Y Pilar, nosotros te habíamos prometido que estábamos cocinando desde Toledo y por si no te lo crees, mira, 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 aquí tienes esta postal donde se ve Toledo entero, tenemos el Alcázar, la Catedral, desde el Cigarral podemos ver hasta el cuadro del greco, del hombre con la mano en el pecho, bueno, eso no, eso no es. Un pelín exagerado, la vista es bonita, pero el cuadro del greco no lo vemos, Germán, yo por lo menos. Es que nosotros tenemos una visión y una mirada que vemos lo que queremos, como fantástico también es el bacalao al ajoarriero que nos va a preparar Miguel esta tarde, ¿con qué empezamos Miguel? Bueno, pues empezamos, vamos a cocinar el ajoarriero, preparamos primero el ajo. Tenemos ahí esta perolita con bastante aceite. Sí, el aceite ya lo tenemos previamente calentado, que está a unos 85-90 grados más o menos. Que no tiene que estar muy caliente. No, puesto que vamos a confitar, preferimos que esté a esa temperatura. Cuando el ajo ya termina de coger un poquito de color, es cuando le añadimos la guindilla. La guindilla porque, claro, el bacalao queremos que tenga sabor, ¿no? Sí, para darle un poquito de sabor y el toquecito picante que queremos. Pero tampoco es muy picante, ¿no? No, es un toquecito solamente. Vale, cuando ya tenemos el ajo dorado, es cuando rociamos el bacalao y lo tenemos ya previsto para confitar. Ahora, ¿cómo lo confitamos? A ver, ¿cómo lo vamos a confitar? Porque yo estoy viendo aquí el bacalao, que lo tenemos entero. ¿Este está desalado? Este sí, este ya lo hemos desalado previamente y ya está listo justo para confitar. Ya también se puede comprar así en la tienda, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Y si no, también lo podemos desalar nosotros en casa. Eso es, ya de todas maneras ya vienen muy tratados y no hay ningún problema. ¿Y por qué lo tenemos con la piel por arriba? Pues es una forma de proteger el pescado, ¿vale? Porque si tú lo pones la piel hacia abajo, como que se destroza un poquito más por arriba el lomo. Y es una forma, pues eso, para protegerlo. Aparte de que vamos a aprovechar luego la piel para obtener el pipil. ¿Y yo que te estoy viendo aquí con la bandeja, con el bacalao ya, con el aceite, las guindillas y el ajo, ¿qué vamos a hacer con este bacalao? Pues nada, lo tenemos ya previsto para confitarlo y lo vamos a confitar en el horno. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a meter 8 minutos, 150 grados. Bueno, Vicky, ven por aquí que es el ayudante que lo va a meter al horno. Mírala, cuida, no te nos quemes con el aceite, ni te nos manches, ni nada de eso. Mandamos el bacalao para el horno y cambiamos de cacerola en la cocina. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues seguidamente vamos a proceder a hacer el ajo arriero. Igual, ya tenemos el aceite un poquito templado, añadimos un poquito de cebolla. La tenemos bien picadita. Sí, la tenemos bien picadita para que se quede, sobre todo, lo que parte ya que es la presentación. Que se quede bien presentado, queremos que quede tipo pisto. Y bueno, ¿entonces se tiene que hacer mucho o se tiene que hacer poco? No, vamos a dejar que coja un poquito de color. Porque aparte de coger el color, lo que va a hacer la cebolla va a soltar bastante sabor. Si lo dejas así, va a saber que... Germán, pero tú esta receta la tienes que conocer bien porque es muy de tu tierra, de Navarra. Es muy de Navarra, del País Vasco y además a mi madre le sale un ajo arriero que quita el sentido. Yo siempre que me escapo a Tudela, me tiene preparado un platito por ahí de ajo arriero que sabe que me gusta y nos ponemos todos en casa, Miguel y Pilar, bueno, hasta arriba de ajo arriero. Incluso merendamos, cenamos y recenamos ajo arriero. Y en bocata también, ¿verdad? En bocata también, si me está oyendo mi madre dirá, este es un exagerado. También las albóndigas con tomate, pero bueno, eso ya sobre gustos no hay nada escrito. Mira, pues ya tenemos lista la cebolla. Como ves, Pilar, ya tenemos preparada la cebolla. Y vamos a por el pimiento verde. Igual, le metemos un par de cucharaditas para que vaya a doradlo bien. Y ya cuando tenga color es cuando le añadimos el pimiento rojo. La cebolla, el pimiento rojo, todas las verduritas, ¿las has cortado con un buen cuchillo de Toledo? Eso es, sí. Pues aquí tenéis buenas espadas, pero tampoco es plan, ¿no? De cocinar cortando con espada. No, con espada no, pero podemos presumir de que también tenemos buenos cuchillos. Sobre todo que corten, ¿no? Que corten bien. Mira, ¿por qué hemos echado primero el pimiento verde antes que el pimiento morrón? Sí, te iba a comentar, he echado primero la cebolla y luego el pimiento verde. Ahora que ya ha cogido color también el pimiento verde es cuando echamos el pimiento rojo, perdón, el pimiento morrón. El pimiento morrón previamente ya está cocido, digamos. Entonces, para que quede de la misma textura, lo echamos un poquito más tarde. Claro, porque si no se desharía antes, ¿no? Exactamente, nos soltaría agua y lo que haría sería cocerlo en vez de pocharlo. Y no es lo que queremos. Pues ya lo saben, todos apuntar en casa que el pimiento morrón, después de la cebolla y del pimiento verde. Que yo si no, hubiera echado primero el pimiento morrón. Tú, Pilar, no, ¿no? Porque ya sabes de cocina un rato. Yo creo que no, creo que no. Ya lo sabía. No sé ni para qué te pregunto, porque ya sé que sabes tú, Mac, que muchos de los cocineros que tenemos aquí. Hombre, no te pases. No es el caso de Miguel, que es un fenómeno. Gracias. Cambia el sabor. La verdad que, bueno, de hacerlo, ya te digo, todo pochado, hacerlo cocido, el sabor cambia por completo. Y aquí vemos en el restaurante que hacéis muchos banquetes, que hacéis muchas convenciones. ¿Para cuántos has cocinado? Bueno, pues uno de los días que más cocinamos fue para un catering que tuvimos aquí en Toledo, que fueron 700 personas. Solo. Luego aquí en la carpa teníamos 350 más o menos. O sea que ya me salen 1050. Eso es. Más otros 160 que tenemos en la casona. Ahí ya me he perdido, pero diría que 1210 personas. Aproximadamente. ¿Y qué tal? Bien, la verdad que los resultados fueron fabulosos. Pero el trabajo que llevó el día... También, también fue bastante ajetreado. ¿Y luego ya sabes cocinar para dos personas solo? Sí, porque bueno, te acostumbras a cocinar para tanta gente, pero también es complicado cocinar para dos. Cuando tenemos pochadita, la cebolla, el pimiento verde y el pimiento morrón... Ah, ¿por qué vamos, Miguel? Es cuando le echamos la salsa de tomate, que le vamos a echar igual la misma cantidad, dos cucharaditas. Bien. Dejamos que resfrie un poquitín, no mucho. Y ya es cuando... Que se mezcle bien con todo, con el aceite, con todo. Sí, como veis ya está como emulsionando, que es lo que prácticamente buscamos. Y ahora ya es cuando le añadimos la carne de pimiento choricero. ¿Cómo has hecho esta carne de pimiento choricero? Porque claro, antes en el avance lo hemos visto tal cual, el pimiento choricero entero, pero aquí lo estamos viendo que es como una especie de cremita. Eso es. Bien, el pimiento choricero lo que hemos hecho para obtener la pulpa, lo hemos cocido previamente y luego cuando estaba templado, ha sido cuando lo hemos estado raspando con una puntilla bien, para que salga toda la carne, que es lo que hemos obtenido. ¿Eso no es muy laborioso? Sí, pero bueno, sabes que para dar tus toques especiales a los platos tienes que emmerarte un poquito más. Un poquito más, o sea que no podemos echar aquí el pimiento choricero entero. ¿O sí? No, no porque aparte notarías la piel y quedaría un poquito... Al encontrarte la piel ya la textura ya no es la misma y eso está un poquito incómodo. Y por cierto, el fin de semana estamos de celebración, ¿no? Eso es. Pues la verdad que parece ser que está en mi semana. ¿Qué pasa, qué pasa? Cuéntanoslo aquí a todos. Este sábado es cuando hacemos la comunión de Jorge. Del chiquillo, del pequeño. Eso es, entonces bueno, está en la semana. ¿Que se toca cocinar a ti también para todos? No. Esta vez se escapa el padre. De menos mol. Germán, vengo como cliente, o sea que bastante bien lo pasaremos. Dime, Pilar. Déjame que cuente a todos los que están ahora mismo siguiendo nuestra receta en casa, que vamos a estar próximamente cocinando en Zamora, en Girona, en Palencia y Murcia. Zamora, Girona, Palencia y Murcia. Las próximas semanas vamos a estar en todos estos lugares para que se animen todos ustedes a cocinar con nosotros. Solo tienen que llamar al número de teléfono que están viendo ahora mismo en pantalla. Así es, todo el mundo que quiera cocinar con nosotros, que nos llame, que nosotros vamos ahí a ver cómo preparan los platos, a aprender sus truquitos y bueno, a que nos den una buena tarde, como es el caso que estamos aquí pasando con Miguel. Y una vez, cuando tendríamos preparado el ajuarriero, el resultado sería este que estamos viendo por aquí. ¿Qué pinta tiene, eh, Pilar? Una pinta extraordinaria. Y mira por dónde, el bacalao. Yo creo que ya huele desde el horno. Mira, ya viene Vicky. Ten cuidado, no te nos quemes, ¿eh? Lo trae aquí con cuidadito, porque vamos a trabajar con él ahora. Eso es. Gracias, Vicky, que no te hemos dicho nada. Tenemos aquí el bacalao, que ya nos lo ha traído la compañera Vicky. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, pues, desmigarlo. Vamos a sacar las lascas. Lo primero que vamos a hacer va a ser apartar la piel, porque con la piel vamos a obtener el pirpil que hemos dicho antes. O sea que la reservamos, no la tiramos ni nada, sino que la guardamos. La piel lo que tiene es que es muy gelatinosa, y esto con el aceite de oliva, ayuda de unos ajitos, va a ser cuando vamos a obtener el pirpil. Y luego ya nos ponemos aquí a desmigar. Eso es, ¿ves? Está perfecto. Está perfecto con el cuidado. Se ha salido bien, no es que lo hayas hecho tú, ¿no? No, pero yo creo que ha salido bien. Lo bueno es que este plato lo puedes tomar igual que caliente, lo puedes tomar frío. Y más ahora, con este tiempo que nos viene ahora, pues bueno, como que apetece también cambiar un poquito. Eso lo tenemos en cuenta. Aquí ya tenemos desmigadito nuestro bacalao. Y con la piel vamos a por ese pirpil. Eso es. Tenemos el aceite, igual que ya lo tenemos previamente ya templado, añadimos los ajos. Estos ajitos que tenemos con aceite de oliva, para que no se pongan negros y encima le da más olor y más sabor. Por favor, no te voy a decir, Pilar, a qué huele el ajo, porque ya te lo describí hace un par de días y no me quiero meter en tanta harina. Fue suficiente, nos quedó bastante claro. Quedó clarísimo. El ajo huele a ajo. Lo que hacemos para... A ajo. Está bien eso, está bien eso. Bien, y lo que hacemos para obtener el pirpil, doramos el ajo. Ahí lo tenemos bien doradito, ese color marroncito. Y ya retiramos, para que no se nos queme, añadimos la piel del bacalao. Que la tenemos ahí reservada. Y ya con esto, lo único que vamos haciendo es mover en círculos lentamente, y es cuando va emulsionando el aceite de oliva junto con la piel, va soltando la gelatina a todo el pescado, y con ello ya obtenemos el pirpil que estábamos usando. Ayer cocinamos cocochas de merluza, que también son gelatinosas. Y el resultado de este pirpil, después de haberlo meneado durante mucho rato y también darle un poco a la batidora... Eso es, obtenemos esto. Porque es cuestión de un poquito de paciencia. Te da la sensación de que se corta y tal, pero no se... Y luego ya sería juntar todos nuestros ingredientes, y Vicky por aquí, vente por aquí atrás, con Toledo aquí a nuestra espalda, nos trae este bacalao ajuarriero que nos ha preparado Miguel. Que lo vea bien, acércate, acércate, que no muerde la cámara, eh, Vicky, que no muerde. Qué bonito está presentado, Germán. Está presentado, lleva aquí unas patatas panaderas, el ajuarriero, el bacalao... Y el pilpil, así que si me das permiso, Pilar, voy para allá. Permiso concedido, ahí yo. Me encantaría lo mismo estar en tu lugar. Es la suerte que yo tengo. Hombre, canalla, ¿cómo está? Le ponemos nota del 1 al 10. Qué compromiso, eh. Bien, con las manos porque no puede ni hablar.